¿Cansado de recibir una descarga de calor cada vez que volteas tus deliciosas quesadillas? ¿Esperar a que tu tacita de té se enfríe lo suficiente se vuelve una eternidad? ¿Tener demasiados utensilios innecesarios y costosos se vuelve toda una pesadilla para tu casa? ¿Y para tu cartera? ¡No busques más! ¡Ya puedes olvidarte de todo esto! La solución ha llegado y está al alcance de tus dedos. De los creadores alemanes Franz Schiller y Dieter Schneider que te trajeron el Roto Master, te presentamos el nuevo Flip-O-Matic Revolution 2, que alivia, relaja y da alegría a tus dedos y a tu vida. El constante contacto con calor puede hacer que usted pierda la sensibilidad en todo el cuerpo y quizá hasta la muerte. Flip-O-Matic Revolution 2 cuenta con cápsulas protectoras que actúan como un reflector de calor, que hace que lidiar con objetos calientes sea más fácil que cualquier actividad cotidiana. Sienta comodidad y relájese, porque esta tecnología de punta cambiará su forma de ver los utensilios de cocina, que son caros y poco duraderos. Lo harán todo un experto en la cocina y su familia quedará fascinada. Su diseño ergonómico permite dos tipos de movimiento, abierto y cerrado. ¡Mire! Pusimos un utensilio común y corriente contra la prueba de presión O-Matic y no duró ni un segundo. Flip-O-Matic Revolution 2 pasó la prueba sin un solo rasguño. Realmente ha cambiado mi forma de ver la cocina. Ahora cocino todo el tiempo. Ni siquiera tengo hambre y aún cocino. Es verdaderamente impresionante. ¡Es fenomenal! No esperes más. El 40% de las muertes en la cocina son a causa de una quemadura gastronómica. Con el nuevo Flip-O-Matic Revolution 2, no volverás a pensar en la muerte. Aunque estás producto. ¡Gracias!